Hoy haremos una alfombra de la cara de Travis Scott, necesitamos un lienzo nuevo y empezar a marcar nuestro mapa de colores para rellenarlo de hilo. El primer color a rellenar es el negro para que tengamos pues básicamente pues una muestra de donde vamos a ir colocando color a color y empezamos. Lo importante es confiar en el proceso y vean por favor lo bien que quedó, vamos a cortar los excedentes de la parte trasera y poner el cemento para que podamos lavarla y que no se salga ningún hilo. Ya que secó podemos instalar el antiderrapante y vean lo cool que se ve, quedó bastante bien. Cualquier duda me puedes escribir en mi insta.